A ver, a ver, si aclara Hablé de vos, de mis ansias Del día que nació en tu boca De un nuevo temporal que estalla Afuera mis entrañas Adentro sigue en calma Trataba de explicar Que ya no hay vuelta atrás Hablé, hablé de todo No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás atrás No hay vuelta atrás atrás Gracias.